¡Cumpleaños, feliz! Mi amor, mi amor, pide tu deseo. Si yo tuviera un deseo, mi deseo sería tener 10 mujeres. ¿10 mujeres? ¿Y qué yo haría con 10 mujeres? Yo me acuerdo con una y amanezco con dos, con la chinita tres, con la de New York Ford. Una está en la sala, la otra en la cocina, las gemelas están esperando que le lleven su comida. Nueve con la que me está haciendo los pies y con la que me está esperando pa' prender. Son 10 mujeres, yo necesito como 10 mujeres, yo nací pa' tener 10 mujeres, no son 11 ni 9. 10 mujeres, son justamente 10. Ya salió el sol y me levanto yo con 10 mujeres que no la quiere así como estoy yo, bro. 10 mujeres no es mucho, yo creo que eso es poco. Pa' lo que yo trabajo, loco, yo trabajo mucho. Y todavía, más todos los días. Mientras más uno tiene mucho, más uno quiere la vida. 10 mujeres no es mucho, yo creo que eso es poco. Pa' lo que yo me fajo, loco, yo trabajo mucho. Yo me acuerdo con una y amanezco con dos, con la chinita tres, con la de New York Ford. ¿Qué te ha gustado mi mamá? 10 mujeres no es mucho, ¿qué te pediste tu deseo? ¿Qué te pediste? 10 mujeres no es mucho. 10 mujeres, yo necesito como 10 mujeres, yo nací pa' tener 10 mujeres, no son 11 ni 9. 10 mujeres, son justamente 10. Yo tengo mi vida, como un hombre quiere, soy mi propio jefe, tengo mil mujeres, gente que me quiere, gente que me odia, la maldita envidia, cuánta demagogia. Mi contable dice que me puedo retirar, porque el dinero no es agua pero te puede limpiar. Yo tengo mi revista, por si una se me va, porque tengo 10 mujeres y pa' colmo quiero 10 más. 10 mujeres, yo necesito como 10 mujeres, yo nací pa' tener 10 mujeres, no son 11 ni 9. 10 mujeres, son justamente 10. 10 mujeres, yo necesito como 10 mujeres, yo nací pa' tener 10 mujeres, no son 11 ni 9. 10 mujeres, son justamente 10. Mi amor, pero tú no me dijiste, ¿cuál fue tu deseo? Está contigo pa' siempre, está contigo pa' siempre, está contigo pa' siempre. El poeta callejero, nítido en el Nintendo. J.M. J.J.J.S. Super, 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 oh, super, 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 oh, super, 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 oh, super, 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 oh, Tigre de Zen. Pulse